Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, somos un canal que está asociado con derrota a la crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda. En mi canal de Youtube, en el video principal tengo un video explicando que por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarla, etc. Y aquí en derrota a la crisis, en afiliado, en esta parte hay un botón que pone video ayuda, también le podéis echar un vistazo y verlo. Bueno, y dicho esto, lo primero que tenéis que hacer es registrar en derrota a la crisis, afiliado. Empezar a registrar en todas las páginas que estamos trabajando y a partir de ahí empezar a poner el link. Y empezar a promocionar derrota a la crisis afiliado. Simplemente promocionando eso y si alguien se metiera en derrota a la crisis afiliado y se registra en alguna de las páginas que tenéis el link puesto, serían referidos vuestros. Fijarse el potencial que tiene. Que si tenéis todos los link puestos, serían referidos todas las páginas que se registraran. Nada más promocionando un link. Perdón. Fijarse el potencial que tiene. Bueno, y dicho esto, vamos a ir con la explicación. En el video de hoy os voy a explicaros que es el plan de compensación IOC de DXN. Esta gran página que estamos trabajando. Empresa. Os hice el segundo video, ya que en el primer video os expliqué que es DXN y como empezar a trabajar en esta empresa. Entonces, os recomiendo que veáis el primer video que tengo en mi canal de YouTube y que les lleven un vistazo para empezar a saber cómo registraros, cómo empezar a activar vuestra cuenta, cómo coger el link de referido y cómo ponerlo en derrotar a la crisis afiliado. Eso es lo primero que tenéis que hacer. El plan de compensación IOC es un producto que nos cuesta 200 euros o 270 dólares, como estáis viendo aquí. O bien, esto es en Estados Unidos, o bien 3.500 pesos en México, etc. Dependiendo del país. Como pongo aquí, en este pack de productos podemos añadir cualquiera que esté disponible en nuestra tienda virtual sin discriminación alguna. La única condición es que sea del producto anteriormente comentado, para saber según dónde residamos, como he dicho. Y con este paquete vamos a recibir productos y también nos vamos a meter tanto en el plan de compensación IOC como en el plan de compensación convencional. Este paquete es para toda la vida. Nada más lo pagamos una vez y simplemente es para toda la vida. Empezamos a... Vamos a darle aquí y no va a empezar a dar por saco. No tenemos que ir comprándolo constantemente. Simplemente lo compramos una sola vez y ya empezamos a obtener ganancias de nuestro referido o ganancias de nosotros, etc. Entonces aquí como pongo la compra del pack IOC, como he dicho antes, por única vez nos da derecho a recibir comisiones para siempre mediante el plan de compensación IOC de DXN. No hace falta hacerle compras ni hacerle nada similares. Aquí pongo una de las formas de ganar dinero, entre otras que vamos a ver en este artículo. Es la compra y venta de sus productos. Entonces aquí le podéis echar un vistazo y mirándolo. Como estáis viendo. Le podéis echar un vistazo e ir viendo. Bueno, aquí hay una tabla para que veáis los puntos que vamos a obtener. Cuando una persona en nuestra red de nuestros 11 niveles que tiene el paquete IOC, los puntos que podemos llegar a obtener. En el plan convencional, si vamos sumando todos los puntos PV, cuanto más puntos PV vamos consiguiendo, mayor porcentaje de ganancias vamos a obtener. Entonces vamos a darle para abajo. Como estáis viendo, los puntos acumulados, grupos PV y la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Podemos apreciar que el porcentaje de ganancia inicial entre el precio de compra mayor y el precio de venta de mercado es de un 6%. Le podéis echar un vistazo. Estos puntos son acumulables mes tras mes. Estos puntos los podemos conseguir con nuestra compra, pero también por las compras de nuestros afiliados hasta 11 niveles. Para conocer más puntos vayamos obteniendo, mayor porcentaje vamos obteniendo. Como veis, aquí empezamos por 100.000 puntos. 100 puntos PV tenemos un 6%. 300 puntos, 9%. 100.000 puntos, 12% hasta 4.500 puntos o más, que vamos a tener un 21%. Como estáis viendo. Esto es muy importante que vayamos haciendo puntos y vayamos haciendo nuestra red. Voy a darle para abajo y vamos a ver otra tabla. Aquí os explico ya que en el PASIOC tenemos 11 niveles de profundidad, pero tiene compresión dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por ejemplo, como pongo aquí, vamos a verlo. Si nos fijamos en esta tabla que continúa de 11 generaciones. Se los he cuentado a estos usuarios que han adquirido este PASIOC, compresión dinámica. Quiere decir que por ejemplo en el nivel 0, PASIOC. Ahora, en el nivel 1, María compra un PASIOC. En el nivel 2, Luis no compra PASIOC. En el nivel 3, Pedro compra PASIOC. Y en el nivel 4, Patricia compra PASIOC. Si Luis no compra el PASIOC, Pedro pasaría al nivel 2. Y obtendría las ganancias del segundo nivel. Y Patricia pasaría al nivel 3. Y ganaría las ganancias del nivel 3. Para que lo sepáis que esto es muy importante. Vamos a seguir para abajo. En el caso de que Luis algún día compra el PASIOC, no habrá ningún problema. Y la cosa quedaría de la siguiente manera. El segundo nivel, si la ha comprado, María la ha comprado, Luis la ha comprado, Pedro la ha comprado y Patricia la ha comprado. Entonces, pasaría todo y se quedaría tal como es hasta ahora. Luis en el nivel 2, Pedro en el nivel 3 y Patricia en el nivel 4. Si en algún día compraría un PASIOC. Os recuerdo que la tabla se completa hasta que en el apartado nivel para afiliados con PASIOC tenemos 11 generaciones pudiendo ser ilimitadas en la tabla. De todas formas, si ustedes viendo el vídeo no entendéis algo, me lo preguntáis debajo del vídeo. En comentarios me hacéis cualquier pregunta y os la responderé con muchísimo gusto. Aparte, aquí en derrota a la crisis, en otros, en DXN tenemos el primer PASIOC que se hizo de que es y como funciona. Y aquí está el PASIOC. De todas formas, el PASIOC os dejaré el PASIOC debajo del vídeo. Os lo voy a dejar debajo para que lo tengáis. Entonces, vamos a ir a darle por abajo. Y aquí, yo creo que queda muy claro que aquí si Luis no ha comprado el PASIOC, Pedro y Patricia subirían un PASIOC. Y aquí, si en algún momento lo compraría, pues se quedaría cosas como estaba antes. Eso es muy importante. Vamos a ver. Estas son las ganancias que recibimos en el plan de compensación IOS. IOS de DXN, por la venta de este PASIOC, hasta 11 generaciones. El primer nivel, el 15% del valor comisible, comisionable. El segundo nivel, el 10% del valor comisionable. Del tercer nivel al 11 nivel, el 5%. ¿Y cómo sacamos este porcentaje? Este porcentaje hay que sacarlo del valor de la compra. Hay que sacarlo. Entonces, el valor comisionable está establecido en cada producto, concretamente en el PASIOC. IOS se establece en el 50% de su valor de compra. Es decir, si cuesta 200 euros o 270 dólares, el valor comisionable por el que recibimos el porcentaje de ganancias establecido por cada nivel son 100 euros o 135 dólares. En nuestro primer nivel ganamos el 15% de 100 euros o, en su defecto, el 15% de 130 dólares. Para que lo sepa es. Que es muy importante. Vamos a darle para abajo y aquí está otro de los niveles. Una característica de esta empresa es que podemos comprar tres paquetes y poner uno encima del otro. Esto lo ha hecho la empresa para evitarse multicuentas. De esta forma podemos multiplicar las ganancias. Lo máximo que podemos comprar son tres paquetes. ¿Qué quiere decir esto? Mira. Aquí, María al primer nivel. Para que no se vaya a comprar tres paquetes. Pues, si nosotros tenemos a María en el primer nivel y a comprar tres paquetes, ganamos el 15%, el 10% y el 5%. Segundo nivel, Luis, lo tenemos en el segundo nivel y sería un 10%. Entonces sería Luis el 10%, el 5% y el 5%. El tercer nivel tendría el 5%, que sería 5, 5 y 5. Y el cuarto nivel igual 5, 5 y 5. Y aquí están todos los niveles. Aquí está el primer nivel 15%, el segundo nivel el 25% y el tercer nivel el 30%. Así, hasta el 11 nivel, que sería hasta el infinito, que sería el 1,5%. Para que lo sepáis. A partir del nivel 12 y hasta el infinito también ganamos comisiones. Para que lo sepáis que es muy buena esta empresa. Entonces, aquí están los tres niveles, los packs y podemos comprar hasta tres niveles. Yo conozco a una persona que ha comprado tres packs y está empezando a obtener ganancias. Esto es muy importante. Entonces, para que lo sepáis, que es muy importante que si queréis meter al 100% en esta empresa, que compréis los packs. Si no os queréis meterse al 100% y queréis meterse poco a poco, podéis empezar a registraros. De todas formas, ahora os lo diré y os daré una recomendación. Entonces, vamos a darle para abajo. Vamos a darle. Y aquí está una opinión personal y una recomendación. Este paquete está muy bien porque nosotros nos gastamos 200 euros. Vamos a recibir los productos en nuestra casa. Y ya tenemos abierto tanto el plan de compensación IOC como el plan convencional. Y estos planes abiertos ya nos duran para toda la vida. Lo que dije antes, que no tienes que recomprar los packs. Lo compramos una vez y ya eso nos dura para toda la vida. Eso es muy importante. Este paquete se lo recomiendo a las personas que se vayan a meter al 100% en el negocio. Y vayan a empezar a construir una gran red. Eso es muy importante. Si se quiere meter al 100%, puede empezar a comprar el pack y no empezar poco a poco. Que es que hay poco a poco, ahora os daré otros recomendaciones. Si una persona que quiere meterte poco a poco, lo más recomendable es registrarte de forma gratuita. Activar tu cuenta, coger el link y ponerlo en derrota a la crisis. Y empezar a creer equipo. Para que en un futuro llegara a tener una gran red. Y si en un futuro ves que tu red está creciendo y está consumiendo. Pues ya te compras el de 20 o el de 200. Para empezar a recibir comisiones. Eso es muy importante. En el primer video ya dije como coger el link y como ponerlo en derrota a la crisis. Le podéis echar un vistazo y verlo. Entonces eso es muy importante, que sea una recomendación personal. De todas formas os diré que para registrarte en la web a quien derrota a la crisis te dejamos unos banners o unos botones en la web. Te recomiendo siempre que te registres en la web a través de la persona que te trajo a derrota a la crisis. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy importante, no es justo que alguien os trajo a este video o a este post y se registre a través de esa persona. Para así ayudarnos entre todos y hacer una gran red. No es bueno o no es recomendable que yo por ejemplo o tú o quien sea haga 100 o 100 referidos y el de vuestra red, el que esté por debajo no haga ninguno. No, aquí nos ayudamos entre todos y lo más justo es que yo haga por ejemplo 6 o 10, entre 6 y 10 referidos del primer nivel. Una vez que haga eso, pues ya tengo yo mi equipo y ya ayudaría al que esté por debajo, al que empiece a trabajar. Y cuando esa persona tenga entre 6 y 10 también, pues ayudaría al siguiente y así sucesivamente. Aquí nos ayudamos entre todos. Entonces eso es muy importante, yo creo que este video ha quedado bien claro. Si no es así, ya os he dicho que debajo del video me lo pongáis en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto. Y ahora en el siguiente video os enseñaré cómo comprar este paquete. Después el plan convencional, luego cómo comprar ese plan. Y luego os enseñaré una estrategia. Hacen poco a poco vamos haciendo videos para que nos queden todos más claros. Eso es muy importante. Bueno, en este video es lo que yo os quería decir. Yo creo que ha sido un video, vamos a ver cuánto llevamos. Llevamos unos 13 minutos y pico, cerca de 14 minutos. Y está muy bien. Yo creo que es lo que he querido decir en este video. Yo creo que ha quedado muy claro que no es tan difícil. Y bueno, si de todas formas si tenéis alguna pregunta, pues ya lo he dicho antes. Debajo del video me lo ponéis en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto. Bueno, como digo en todos mis videos, si no estáis suscrito a mi canal, se podéis suscribir para hacer conocimiento de los videos y le podéis dar ese edito que está para arriba. No os cuesta nada, me ha sido un favor un montón de grande. Espero que os haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. ¡Venga, adiós!